Música Reciban un saludo muy cordial en el Señor. En este recorrido o camino que estamos haciendo por los misterios de Dios y de nuestra fe, llegamos hoy a la conclusión de nuestra introducción a los mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios. Hemos repasado ya prácticamente todos, nos falta nomás el octavo, de tal manera que dedicaremos este encuentro que Dios nos permite tener para concluir con el octavo mandamiento y para hacer una conclusión general a todo lo que hemos hablado sobre los mandamientos. Esa conclusión tendrá que ver con la búsqueda de la voluntad de Dios, con la manera como nosotros nos hacemos ciertos de estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, nos ilumine y nos fortalezca, de tal manera que en todo y por todo lo agrademos solo a Él. El octavo mandamiento dice textualmente tanto en el libro del Éxodo, capítulo 20, como en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora bien, el Catecismo, el Catecismo católico, explica y enseña este mandamiento, inclusive a la memoria de todos nosotros, como no levantar falsos testimonios ni mentir. Y es que ya en el Antiguo Testamento mismo, de muchísimas maneras se amplía la idea de la verdad como ambiente propio del testimonio. Y entonces pasamos del contexto jurídico, judicial, de los testimonios que podrían falsearse para lastimar a alguien y salir ventajoso en un juicio, al testimonio de Dios, de sus obras, de sus cosas. De hecho, todos los miembros del Pueblo de Dios tenían, y por supuesto ahora en la Iglesia tenemos, todos los miembros de la Iglesia tienen el deber de dar testimonio con todas sus palabras, con sus gestos y con sus actitudes de lo que viven en su fe. En últimas, la verdad es la adecuación de todo lo que tenemos en nuestro interior, de todo lo que llena nuestra vida, llena nuestras almas, con el misterio que Dios nos ha revelado. De tal manera que la verdad es un misterio bastante grande, importantísimo. Dios mismo es la verdad. Dice el Antiguo Testamento de muchas formas que sus leyes son verdad, que sus proyectos son verdad, que su palabra es la verdad. Y por supuesto que el Nuevo Testamento se amplía muchísimo en detalles como este. Precisamente quiero leerles un texto del Evangelio de San Juan que nos habla, entre otras muchas posibilidades que encontraríamos en el Nuevo Testamento de este misterio. Y dice lo siguiente. Por aquellos días, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Si ustedes permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices entonces, ustedes serán libres? Jesús les contestó, en verdad, en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda siempre. Y si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ya sé que ustedes son linaje de Abraham. Sin embargo, ustedes me tratan de matar porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que le oyen a su padre. Ellos le replicaron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les hablo de la verdad, que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Y le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo salí de Dios y vine. Pues no vine por mi cuenta, sino que él me envió. ¿Por qué no reconocen mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando se dicen mentiras, habla de lo suyo, porque es mentiroso y es padre de la mentira. En cambio a mí, porque les digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Frases de gran profundidad y frases muy fuertes. Esto que acabamos de escuchar, hablándonos de lo que es la verdad y de lo que es la mentira, nos deja clarísimo que la verdad viene de Dios. Y que cuando vivimos en la verdad, nos encontramos en el mundo, en el ambiente divino, en el mundo de Dios, en el cual somos verdaderamente libres. Pero en cambio, los que viven en la mentira, esclavos del pecado, los que tratan de contradecir sistemáticamente lo que enseña Dios, lo que Dios nuestro Señor nos propone, creen que están libres, pero son esclavos, son esclavos del pecado. Y fíjense cómo nuestro Señor conduce su enseñanza hasta el punto de decirnos con absoluta claridad que las mentiras vienen del demonio. Y lo afirma, es la palabra de Dios, que el demonio es el padre de la mentira. Con estas frases así de fuertes y de interesantes, entramos entonces más profundamente en nuestra meditación sobre el octavo mandamiento, que evidentemente es salvaguarda de este valor supremo, del valor supremo que es la verdad. El discípulo, los que de verdad siguen a Cristo, el discípulo sabe que tiene que dar hasta su vida por la verdad. Cuando en la historia de la iglesia encontramos la historia de la palabra que se ha derramado por el mundo, por obra de los predicadores de la verdad, de los apóstoles, de sus sucesores, y de todos aquellos que han sido fieles en la comunicación de la palabra de Dios, encontramos que esta verdad viene como encadenada con su única fuente, que es Cristo, y que el Espíritu Santo garantiza que esa verdad sea tan actual siempre, que hoy se puede seguir predicando. Es verdad que algunos falsean o tergiversan las enseñanzas del Evangelio o las enseñanzas de la iglesia, pero esos se vuelven tarde que temprano sismáticos o herejes, es decir, o se separan de la iglesia o tratan de vivir en ella contracorriente y de una manera que no es sostenible, pero en todo caso nunca hacen que la iglesia sea el misterio de la verdad que Dios ha querido que todos vivamos. Este testimonio de la verdad ha hecho que en muchas ocasiones hermanos y hermanas nuestros hayan incluso dado su vida antes que admitir siquiera remotamente que alguna de las verdades de fe no es una verdad o que se puede cambiar su interpretación. Fíjense cómo todavía durante la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, antes de su Pascua, de su muerte y de su resurrección, ya San Juan Bautista dio su vida de manera indirecta por él, que es la verdad, por la verdad del matrimonio, porque predicó contra el amancebamiento del rey, la concubina del rey entró en cólera y lo quiso matar, y lo mató. Y esa es la historia de los que se enfrentan con los poderes del mundo, como le tocó a nuestro Señor Jesucristo, testigo de la verdad, de la verdad que viene de Dios y de la verdad que nos salva, nos ilumina y nos hace libres. Entonces, precisamente por eso, porque Él es la verdad en persona, porque lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también porque Él afirmó de sí mismo, yo soy la luz del mundo, entendemos que el valor del que estamos hablando y que el octavo mandamiento defiende y promueve es un valor supremo. Así están los mandamientos, el quinto, por la vida, el sexto, por la pureza sexual, el séptimo, por la honestidad, el octavo, por la verdad. Y no podemos mentirnos a nosotros mismos. No hay en esto rebajas, no hay posibilidades de decir, no es que yo creo de esta manera o creo de la otra, o yo puedo permitirme falsear un poco por aquí esta verdad o por allá para quedar bien con alguien, para sacar un provecho determinado en alguna circunstancia, porque en todo eso estamos hablando y diciendo cosas delante de alguien que nos ve y nos oye y para el cual la mentira es simplemente la negación más torpe de lo que debe ser. El ser y las cosas que Dios ha hecho, el ser de todas las cosas, es profundamente verdadero porque es algo, algo que en sí mismo se sostiene. La mentira, en cambio, no se sostiene. Es como un no ser, como un no existir algo que es propio y verdadero, algo que le corresponde a un ser, a una persona o a una cosa y tratar de negar lo que corresponde, lo que es, es simplemente torpeza. Pero delante de Dios, si me lo permiten, es también ridiculez. Dios es testigo de todo y sabe cuando hablamos con palabras que no están de acuerdo con la verdad. Ofensas a la verdad. Como con la reflexión sobre los demás mandamientos, también ahora queremos individuar los posibles pecados que se pueden cometer contra el octavo mandamiento. Y comenzaremos como los ordena el Catecismo de la Iglesia Católica a partir de los más graves. Primero, el enunciado propiamente por el mandamiento textualmente, el falso testimonio. Los falsos testimonios se refieren a las mentiras que se dicen con ocasión de un juicio y en el que resulta alguien perjudicado. En el Antiguo Testamento y por supuesto en la historia moderna también ocurre muchas veces, una de las formas para dominar a los demás, para sacar ventajas, era llevarlos a juicio de manera mucho más simple seguramente que hoy en día, pero llevarlos a juicio y dar un testimonio falso. Nuestro Señor Jesucristo fue víctima de falso testimonio de tal manera que no estamos hablando de nada que sea extraño ni lejano a nosotros. Pero el falso testimonio entonces fue algo de lo más abominable en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. y por supuesto para nosotros que somos discípulos de Jesús debería ser también algo de lo más abominable. No hay disculpa ninguna ni por defendernos nosotros ni por defender a los que queremos. No se puede perjudicar a nadie con un testimonio falso. Ni siquiera aunque uno no perjudique a otro, uno no puede dar testimonios falsos en los juicios. hay un agravante cuando ese testimonio se sostiene además con juramento el testimonio falso se vuelve perjurio y el perjurio es un pecado gravísimo. Les recuerdo lo que es un juramento. Un juramento aunque uno no lo formule de la siguiente manera siempre significa yo pongo a Dios por testigo de que lo que estoy diciendo es verdad. en el segundo mandamiento habíamos reflexionado sobre nuestra obligación de ser escuetos en nuestras afirmaciones llamar a lo que es cierto cierto y a lo que es falso falso decir sí cuando es sí no cuando es no pero no amparar con juramentos y menos sobre cosas pasajeras o vanas nuestras afirmaciones. aquí el perjurio se vuelve un acto de injusticia gravísimo con el cual poniendo nosotros a Dios por testigo de que un comportamiento nuestro es bueno cuando era malo o que de un comportamiento ajeno es malo cuando no era malo complica profundamente al juez que tiene el deber de proferir una sentencia y de aclarar una situación siempre por el bien de la congregación por el bien de la comunidad pero también complica profundamente nuestras almas los que han cometido perjurio los que juran en falso los que juran contra la verdad enredan de tal manera su propia conciencia y su propia vida que francamente tienen mucho que hacer para reparar de paso quisiera recordarles que con ocasión del séptimo mandamiento y del octavo mandamiento estamos obligados a la reparación a la restitución con cualquier pecado contra la justicia sea contra la honestidad en cualquiera de sus formas no voy a repetir aquí la lista de pecados posibles que se cometen contra el séptimo mandamiento quedamos con la obligación de resarcir de lo que uno defraudó uno queda con la obligación de devolverlo cuando se trata de la fama de una persona con el octavo mandamiento también queda la obligación de restituir si en alguna ocasión por un testimonio falso hemos complicado la vida de alguien o por perjurio hemos logrado un fallo favorable en contra de la verdad estamos en la obligación de restituir de alguna manera normalmente volviendo a restablecer o restableciendo la justicia es decir asegurándonos de que se sepa cuál fue la verdad además del falso testimonio que como les dije se complica con juramento toda forma de falta de respeto a la reputación de los demás puede constituirse en pecado muy grave contra este mandamiento hay palabras y actitudes que causan daños a las personas y todas estas palabras y actitudes son contra el octavo mandamiento el juicio temerario juicio temerario es ese pensamiento que se hace en nosotros de que una persona es mala sin serlo o sin nosotros tener motivos suficientes para afirmarlo así que de cualquier manera admitir que una persona es mala sin nosotros tener certeza ya es una falta el juicio temerario el precipitarnos en los juicios sobre las personas aunque sean juicios interiores es que es malo porque se nos ocurrió que es malo o porque no piensa como nosotros o porque no hace las cosas como nosotros no necesariamente una persona es mala en segundo lugar cuando no es solo el juicio sino que se comunican cuando uno comunica lo malo que pensó de otra persona eso se llama maledicencia desafortunadamente muy frecuente a veces solo por la apariencia física se elabora un juicio y se comunica a otros o lo que es una sospecha se presenta como una realidad vean este ladrón o vean este adúltero o vean este que comete tal pecado o tal otro la maledicencia consiste en manifestar a otros el juicio interior erróneo o culpablemente erróneo sobre personas cuando es un juicio mentiroso se llama además calumnia la calumnia consiste en proferir juicios contra las personas en materia falsa cuando tenemos la certeza de que lo que vamos a decir es mentiras es mucho más grave el pecado porque al decirlo nosotros le estamos robando la fama al otro y con la calumnia lo estamos condenando lo estamos lastimando profundamente la calumnia y el chisme van de la mano los chismes son comentarios que a veces intentan ser pasajeros pero no lo son cualquier comentario falso que lastime en materia leve o en materia grave la buena honra y la fama de otra persona es pecado contra el octavo mandamiento los chismes desafortunadamente muy frecuentes se definen porque su origen es falso el chismoso inventa algo sobre alguien y lo comienza a decir a veces con la ligereza del que no piensa que en la cadena de los que comentan lo que comentó primero él alguno dejará de decir a mí me parece que fulano de tal es así o este posiblemente es así y comienza a decir es es así es de esta manera es de aquella es decir se va complicando cada vez más la vida cualquier palabra o actitud que por halago adulación o complacencia apoya o alienta a otro en la malicia de sus actos o en conductas perversas es pecado contra el octavo mandamiento también se peca cuando uno porque es el superior de uno y uno quiere quedar bien con él o porque es una persona que uno quiere medio complacer para tener alguna relación comercial o afectiva con ella y uno no rechaza el mal que dice uno aparentemente lo aprueba uno también comete pecado contra el octavo mandamiento hay que tener muchísimo cuidado porque esto es demasiado frecuente el octavo mandamiento el de los falsos testimonios y mentiras también se lastima cuando uno calla y otorga cuando uno está simplemente oyendo a otro y no es capaz de decirle eso no es cierto eso no es así o cambiemos de conversación porque eso no es verdad si uno por complacencia o por adulación a otro sobre todo a los superiores admite que mientan y que mientan perjudicando a otros uno se hace cómplice y peca también es pecado contra el octavo mandamiento la vanagloria o jactanza es decir cuando uno engrandece sus propias obras por ejemplo olvidando que siempre las hace porque Dios ha sido bondadoso o es vanagloria y jactanza cuando tienen elementos falsos cuando uno se arroga como propia una realización que fue comunitaria cuando uno de lo que todos hicimos y todos tratamos de promover uno dice es que yo hice es que aquí yo fui el que puso esto puso aquello logró esto logró aquello es pecado contra el octavo mandamiento la palabra llena de ironía con la cual se ridiculiza a otra persona tratando de lograr aprobación social uno no puede lastimar a los demás burlándose de ellos ridiculizándolos arremedándolos o cosas por el estilo la mentira simple para terminar nuestra lista que consiste simplemente en decir cosas que no son verdad puede tener digamos tres dimensiones hay mentiras que la gente llama piadosas que francamente no existen no hay una mentira que sea piadosa entendemos que hay personas que las dicen por disculparse por salir bien o por quedar bien en alguna circunstancia hay mentiras que llama a la gente piadosas para tratar de ocultar algo que el otro no debe saber en cualquier caso deberíamos evitar la mentira deberíamos simplemente decirle a una persona con toda honestidad vea de esto no hablemos que este no es asunto nuestro o de cualquier forma parecida cambiar el tema de la conversación o simplemente hacer lo que se llama una restricción mental por ejemplo si a mí la mamá de un joven que se prepara para su confirmación me pregunta y mi hijo se confesó yo no puedo no debo decirle siquiera si se confesó o no eso no le importa a ella de la confesión no debemos los sacerdotes ni siquiera hablar por lo tanto yo estoy autorizado no para decir una mentira sino para decir una verdad que es verdad de aquí a Pekín y que simplemente se denunciaría como por ejemplo yo no tengo conciencia yo no sé si se confesó basta porque no tengo conciencia y la verdad es que no puedo tenerla porque no le corresponde ni siquiera a la mamá saber si su hijo se confesó conmigo esa indiscreción es fastidiosísima y pone a veces a los sacerdotes en situación muy complicada pero ocurre con mucha frecuencia entonces no se dicen mentiras nunca se restringe la información se restringe cuentan que un día tratando de hacer el bien a un leproso San Francisco de Asís que por el frío del invierno tenía sus manos entre las mangas del hábito fue consultado fue interrogado fulano de tal pasó por aquí y él sobándose los antebrazos dijo por aquí no pasó haciendo por dentro restricción mental e informando que por aquí no había pasado sin embargo era una circunstancia muy peculiar la restricción mental no es mentira es mejor no mentir nunca y por ninguna circunstancia ni siquiera en materias que parecen chiquitas o poco importantes porque se acostumbra a uno la mentira hace que la gente se acostumbre por disculparse sobre todo por disculparse por quedar bien con otros por evitar el escarnio público o por evitar ser pillado en alguna irresponsabilidad pequeña o grande nunca decimos mentiras las mentiras que son realmente pecado mortal son las que causan daño al prójimo y nos cuidamos de ellas como nos cuidamos del demonio mismo hoy lo aprendimos o lo repasamos pero está en el capítulo octavo del evangelio de San Juan si quieren luego repasarlo el demonio es el padre de la mentira es decir de toda mentira es engendro del demonio frente a toda esta reflexión hay algunos campos de la vida social que deben estar absolutamente regidos por la verdad por ejemplo nuestras relaciones entre personas como se pueden hacer negocios honestos que hagan crecer el mundo como se pueden hacer alianzas que hagan que las cosas mejoren que el mundo vaya mejor si nos mentimos los unos a los otros la verdad es esa dimensión que permite que tengamos una confianza básica que nos hace crecer como personas y como sociedades todos en segundo lugar tenemos derecho a ser informados la comunicación la comunicación social es una ciencia que ha avanzado enormemente pero también ha avanzado la mentira y la manipulación de mil formas distintas todos tenemos derecho a ser bien informados y los comunicadores tienen la obligación de informar de acuerdo con la verdad de ser objetivos y precisos todos tenemos derecho a que las investigaciones sean objetivas y veraces investigaciones de cualquier tipo de tipo científico de tipo moral de tipo religioso de tipo periodístico hoy en día se hacen muchas investigaciones que atentan contra la dignidad del ser humano o contra los valores superiores que el tiene así que la investigación es perfectamente lícita crece y hace crecer a la humanidad pero tiene que ser llevada por los causes de la dignidad humana de la dignidad de cada persona temas tan interesantes pertenecen al octavo mandamiento como los ya mencionados de paso el secreto de la confesión y con él el secreto profesional nadie por ningún motivo tiene derecho de saber lo que otro confesó y el sacerdote que aunque fuera indirectamente pero con conciencia revela el secreto de confesión queda en el mismo acto castigado con pena de excomunión excomulgado así de grave es el secreto profesional el secreto de confesión y el secreto profesional nadie por ningún motivo tiene derecho de saber lo que yo le cuento a mi abogado o a mi médico o a mi psicólogo o a mi psiquiatra o al profesional nadie tiene derecho al manejo de datos e información que permiten que una administración sea bien llevada conforme a los principios por supuesto de una vida según el evangelio en fin todo esto tiene que ver con la verdad y un agregado muy importante que hace la gente cuando dice que tiene visiones muchas personas resultan hoy en día diciendo que ven cosas o que oyen cosas que sienten cosas miren como este mandamiento también es el mandamiento de la discreción en la iglesia católica todo esto de voces de aparentes fenómenos místicos de visiones y de cosas por el estilo está reservado no importa quien haya tenido una visión o haya oído alguna cosa solamente puede contárselo a su confesor y el confesor es el que decide que se hace con eso que aparentemente vio o yo la indiscreción hace mucho daño a la iglesia y hace mucho daño a la unidad de la iglesia entre otras cosas porque no se parece a la santísima virgen maría si de alguien pudiera decirse que recibió todas las gracias que alguien puede recibir en esta tierra es de la madre de dios el hijo eterno dios como el padre y como el espíritu santo se encarnó en ella por obra del espíritu santo y se hizo hombre como es posible que uno crea que alguien en esta tierra porque dice que oyó cosas o porque dice que vio cosas haya tenido una experiencia superior a maría y maría calla y medita en su corazón como dice la biblia ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón no le crean a indiscretos no le crean al que venga a decirles yo oí a mi dios me dijo es que yo oí es que se me apareció no le crean en principio lo más sabio es nunca creer esas cosas lo más sabio es evitar evitar comentarios y cuentos si fuera verdad lo primero que habrían hecho habría sido ir donde su confesor y humildemente decirle yo no soy digno de esto yo sé que no soy digno y sin embargo dios me permitió sentir o experimentar esto la mayor parte de las veces el buen confesor el hombre experimentado y maduro en la fe y en la oración le indicará a la persona que dé gracias a dios y que reserve en su corazón obteniendo el provecho que dios quiso de eso de la experiencia pero no que lo cuenten y que lo compartan en fin que la fe no proviene de esos signos que nuestro Señor Jesucristo nunca quiso hacer por exhibir sino de la palabra y en fin con esto terminamos nuestra reflexión sobre los mandamientos pero les había dicho que al terminar el repaso de los diez mandamientos quería proponerles ya que hemos visto juntos muchos valores que promueven los mandamientos y también muchos pecados que es posible cometer contra esos mandamientos como a manera de colofón como manera de conclusión una reflexión sobre cómo entonces nosotros cumplir bien la voluntad de dios en primer lugar una de las virtudes que más deberíamos buscar y pretender nosotros es la de la bendita humildad la de los que reconocen que sólo dios es dios y que de él depende todo dependemos todos en la humildad lo primero que sabemos es que una vida virtuosa una vida que sea verdaderamente agradable a dios depende más de él que de nosotros sin embargo como lo dice la biblia en muchísimas partes y como lo sabemos nosotros también es posible una vida virtuosa es decir una vida en la que nos esforzamos por hacer el bien no basta con decir es que todo me lo haga dios también nosotros tenemos que poner algunos medios por supuesto que hasta para poner los medios dios nos va a ayudar y siempre vamos a encontrar que era él el que nos iluminaba el que nos fortalecía el que nos animaba pero atención nunca podemos pretender llegar a la santidad sin un mínimo de esfuerzo que en muchos casos debería volverse heroico cuando se trata de vencer vicios y pecados que se van quedando en nuestras almas la búsqueda de la voluntad de dios tiene que mantenerse continuamente en nuestros corazones si queremos vivir una vida conforme a las enseñanzas de nuestro señor jesucristo pero esa búsqueda de la voluntad de dios no es una búsqueda rara de cosas extrañas ni una búsqueda de experiencias vean es tan simple como esto hay tres o cuatro dimensiones que nos ayudan a entender cómo es de objetiva la voluntad divina cómo se manifiesta de claramente para nosotros la voluntad de dios primero por los mandamientos por los mandamientos todos sabemos lo que hay que hacer y lo que hay que evitar en la biblia como les dije desde el inicio de esta reflexión que ya lleva varios encuentros los mandamientos se presentan ordenadamente en sus listas en el capítulo 20 del éxodo y el capítulo 5 del deuteronomio pero están en otras partes y en algunas listas están un poquito modificados a veces no se presentan completos en fin en el nuevo testamento también nuestro señor jesucristo mismo como al joven rico le repite los mandamientos haga esto y esto y esto cuando él le dice pues todo eso lo hice desde niño y entonces jesús le dice pues ya que hizo todo eso desde niño pues vaya a vender todo lo que tiene déselo a los pobres y véngase conmigo en fin también nuestro señor jesucristo repitió los mandamientos pero lo que quiero decirles aquí es que hemos hablado de los mandamientos explicando muchos detalles y créanme esos detalles provienen también de la santa biblia porque si ustedes leen por ejemplo el final del capítulo quinto del evangelio de san mateo ustedes se darán cuenta que fue nuestro señor jesucristo en persona el que especificó el que aclaró los mandamientos un detalle muy importante que brota de la primera carta del apóstol san juan es que hay dos clases de posibilidades de faltar de pecar contra los mandamientos de dios la de un pecado que lleva a la muerte dice juan dice la palabra y otro que no lleva a la muerte la distinción católica entre pecado mortal y pecado venial no está inventada por nadie es de la biblia y es que hay distintos tipos de comprometer nuestra voluntad en la comisión de un pecado a veces hay materia que no es leve lo decíamos cuando comenzamos la reflexión sobre la moral cristiana a veces la materia no es grave y entonces el pecado tampoco es grave o a veces las circunstancias que nunca perdonan el pecado las circunstancias pero lo atenúan hacen que sea un pecado que no lleva a la muerte o también en algunas ocasiones situaciones propias de cada persona segundo además de los mandamientos de la ley de Dios están los que vamos a llamar los preceptos evangélicos las enseñanzas de Jesús en el evangelio hay cosas que no están en los diez mandamientos como por ejemplo Jesús que nos dice oren sin cesar oren para no caer en la tentación o la lista de las obras de misericordia del capítulo 25 de Mateo tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y ustedes me dieron de beber etcétera etcétera las obras de misericordia las bienaventuranzas con las que comenzamos nuestra reflexión sobre la moral cristiana en fin hay muchas enseñanzas que se vuelven mandamientos que se vuelven preceptos que han salido de la boca de Jesús y que son para sus discípulos es decir para nosotros si alguno de ustedes quiere un compendio de estos preceptos de Jesús entonces piense por favor en el capítulo perdón en los capítulos 5 6 y 7 de Mateo es decir en el sermón de la montaña ahí está el compendio 5 6 y 7 de Mateo o el capítulo 6 del evangelio de San Lucas y por supuesto siempre siempre el capítulo 25 de San Mateo o el capítulo 15 del evangelio de San Lucas evidentemente que hay otros preceptos evangélicos pero por supuesto en estos lugares que les acabo de recordar seguramente van a encontrar esas enseñanzas entonces para saber que pide Dios de cada uno de nosotros primero los mandamientos segundo las enseñanzas de Cristo las enseñanzas morales de nuestro Señor Jesucristo cuya lista ya hice tercero los mandamientos de la iglesia la iglesia tiene cinco mandamientos que serán objeto de nuestro próximo encuentro por eso no los anticipo pero que también nos muestran cuál es la voluntad de Dios veremos que esos cinco mandamientos son tomados también de la Biblia o de la manera como aplicamos lo que la palabra de Dios nos indica y cuarto los deberes de Estado los mandamientos los preceptos evangélicos los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y los deberes de Estado hay tres estados de vida en la iglesia así como en la sociedad civil hay dos estados civiles solteros y casados en la iglesia hay tres estados de vida que son el laicado el de los bautizados y confirmados la vida religiosa el estado de los que hacen votos de pobreza castidad y obediencia y el estado clerical o sacerdotal de los que son ordenados para el servicio de los dos anteriores resulta que cada estado de vida genera deberes particulares a los laicos les corresponde y eso es lo que Dios les pide llenar el mundo del testimonio cristiano ir a compartir estas cosas que aprenden de sus pastores por supuesto y cumplir todo aquello que tienen que cumplir por ejemplo hablando del sexto mandamiento la castidad conyugal y la castidad de los solteros los laicos están obligados a vivir su castidad de dos formas los que no se han casado absteniéndose de toda relación sexual los que están casados como Dios manda viviendo su relación sexual solamente dentro de su matrimonio pero como este ejemplo que es tal vez el más sencillo habría varios ejemplos de deberes que son propios del estado laical pero sobre todo quédense con esta idea les toca a ustedes llenar el mundo de la presencia de Dios a los religiosos les corresponde por supuesto vivir con radicalidad sus tres votos pobreza es decir no tener nada nada propio castidad virginidad preferiblemente y en todo caso continencia perfecta por el reino de los cielos y obediencia como entrega total de su propia voluntad a la voluntad divina en manos de su superior o si son superiores en la interpretación de la voluntad de Dios en la caridad para todos aquellos que Dios les encomienda y los sacerdotes los sacerdotes tienen los deberes de estado más claramente definidos porque tienen que reproducir en sus corazones los sentimientos de Cristo pastor los sacerdotes tienen el deber también de vivir la castidad también de vivir la obediencia y también de una pobreza que les permita vivir con un cierto decoro pero sin lujo y además tienen el deber de la caridad pastoral eso los define y la caridad pastoral consiste en tener en su corazón los mismos sentimientos de Cristo pastor es decir un buen sacerdote dedica 24 horas diarias al servicio de la iglesia al servicio de su ministerio y lo hace con ánimo con alegría desbordante por supuesto en una vida equilibrada y sana en la que primero es la oración el servicio del prójimo y el cumplimiento de todo aquello que la iglesia establece para ellos terminamos así una reflexión que espero que a todos ustedes les sirva para que cumpliendo los mandamientos e interpretando cuál es la voluntad de Dios sobre sus vidas vivan una vida de plenitud y de alegría en nuestro próximo encuentro como ya lo anuncié veremos como conclusión de toda la etapa de la vida en Cristo los mandamientos de la iglesia con algunas enseñanzas que espero les vayan a servir también mucho para su propia vida mientras nos permite el Señor encontrarnos de nuevo los bendigo de corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén